¿Quieren ir al aeropuerto? Yes Venga Ya nos conocemos ahí bien la rutita Ya me vi Es que ya hay mucho loot La verdad que si Nomás si nos ponemos las pilas Podemos sacarle jugo Agui Venga Vamos 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 Venga Aunque se la gueva es nuestro Este Luis Tenemos gente De no Ahí donde marqué Bueno ya Si a cuarenta y tantos metros Oye Isaac Ya lo vi Tú que estás por allá Puedes ir a marcar aquí por favor Puedes ir ahí a Le di Abatido Me están dando Olviden eso Olviden eso Olviden eso Olviden eso Olviden eso Olviden eso Ahí Puedes ir a Voy para allá Voy para allá Voy para allá Va A ver Voy por la bandera O voy a apoyar Abatido ¿Qué tú prefieres? ¿Lo abatiste tú? Sí Voy por la bandera Muerto Voy por la bandera ¿Y el de aquí? Abatí uno que estaba allá El que estaba disparándonos ¿Dónde marqué? Sí Ah ok Bueno Creo que sí Creo que sí era ese Viene uno Mira Viene uno Ok Se mató creo Creo que se mató Híjoles Yo le di a uno Pero se alcanzó A librar el canijo Es que creo que se suicidó Miren allá No No ya sí Yo le disparé a uno Ya lo vi Ya lo vi Muerto Lo están dando La libré Mate a uno Mate a uno No más Me abatió el otro Me tumbó el otro ¿Ah ya estás ahí? Sí Ahí viene uno Ahí viene uno Aquí está uno disparándoles Pero bueno Estas son malísimos Ya lo tumbé Ya señalé a uno Baja confirmada De hecho te voy a matar Mira Muerto Usted viene por la lana Yo lo señalé Oh no Sí traía un buen Este vato Yo me regresé por lana Pero Ahí voy para allá Vaya Sí Pero tú te vienes No maches Güey Qué pedo Se mató el vato Bueno Voy para allá Voy para allá Paps Porque ahí Desquedó Mi lana Y la tuya Agua Luis Tío Ahí hay como una guerra campal Ah eres tú Sí güey Muy buena Ya eres tú Buena la lana Estudados Buenísimo Me están dando Buenísimo Oh Oh ¿Llegaron mi lana? Ah Alguien me está snipeando Alguien me está snipeando Eh Yo creo que lo vamos a depositar Güey Estoy de acuerdo Yo le voy a agarrar el hipóptero Aguantame Isaac Aguantame Aguantame ¿Lo puedes señalar? Sí Ya tengo 153 Vamos a depositar ¡Tómala papá! Vamos por esto Sniper Vamos por esto Chavos Vamos por esto Chavos rucos Por eso verdad Súbate chaparrón Vámonos al banco Ey Hay dinero allá Oigan Está cayendo lana ahí ¿Se avientan? Sí Tú no Tú no chacal Todavía quita a tu bro Yo aquí Le quita a tu bro Es que chacal trae mucha lana Güey No Ponte en una posición Que pueda disparar Ey Cuidado Cuidado Nos están disparando Uuuu Se arriesgamos Ojalá no los mate Ni me reciben Ya Denme a revivir Chacal ¿Quién nos dio? ¿Ya los mataron? Ve por la lana De ese compa Buenísimo Qué bueno que lo mataron Ve por la lana Por la lana Sí Vámonos Vámonos Let's go Let's go Urge depositar Es una bomba de tiempo Una bomba de tiempo Pero Ahí Ahí, ahí, ahí Aquí abajo Mira, acá hay un banco Más lejos Ahí, ahí Ya ¿Aquí? ¿Aquí? Ya, guarda Ahí, ahí Sí Sí, 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 sí Aquí Él lo pide ¿Ya lo pidieron? Ya lo pedí Es nuestro Véngase, véngase Voy Bien Vamos en tercer lugar Depositado Dispararon Dispararon Sí, pero ya Ah, ya lo vi ¿Dónde está? Le di Le di Pero no lo tumbé Ah, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Le di otra vez No, muéste La ataque La ataque a ella de precisión Escóndense Cargamento asegurado En la base Ahí hay un sniper ¿Está en este edificio? Sí Me dieron Ah, ya vi un güey Sí, ahí está Ya vi el que te dio Ya lo maté Voy por ahí Oh, me están andando Por otro lado Parece que sí Se revivió Ah, es bueno Ese sniper, ¿eh? Oye, les voy a pedir El helicóptero Ya traen land Ustedes, ¿eh? Sí, güey Pírenlo, porfa Híjoles Ahí están En ese edificio Están todos, ¿eh? No le puedo dar Vamos para allá Ya no tenemos nada que perder Vamos Más que están hasta arriba Oh, le di Oh, abatido Aquí, donde estoy yo, Luis Ah, bien Ya Abatí Nomás lo abatí Nomás lo abatí No, tú lo maté Venga, a ver si alguien Me puede recuperar Ahí está Buena Yo te recupero Venga por mí, si puedes Ah, estás afuera No, güey Entonces Ah, hay otro Hay otro En el edificio de enfrente Es el que remató Uy, me dieron, me dieron Uy, me remató ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? ¿Cómo, cómo? Está snipeando, güey Qué edificio es Está muy alto, güey Creo que es uno redondo, güey En el de contra esquina Es gris ¿Dónde estábamos? ¿Dónde yo me subí? No, no te acerques No te acerques, no te acerques Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi yo Lo voy a matar Don Warren Voy a agarrar el dinero Y me voy Sí, fuga, fuga Pónganos de aquí, güey Pónganos de aquí Ey, ya tengo al snipero En la mira Bien Está en el techo Está en el techo Ya lo vi Sí, ahí está Híjoles Te voy a tratar de snipearlo Está muerto, eh No se asoma Se estaba curando Ya maté ¡Abatido! Tómala, chiquitín Uy, güey El helicóptero nos está disparando Cuidado, cuidado Y está un amigo de él abajo, güey Ey, me lanzaron una bomba Una bomba Cuidado, cuidado Oh, vengan por mí ¿Mato? No sé Está cayendo otra caja Vamos Vamos Voy a caer Uy, pero es una masacre, güey ¿Sabes qué? No, güey Hay que dejar que alguien No, es una masacre Va a ser medio cañón, eh Están dejando Ay, güey Ah, güey Ya no voy a matar aquí Bueno, no, no No, va a ser una matadera Va a ser una matadera Ya tumbé a dos Buenísimo 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 Pero, no sé ¿Dónde están más? ¿Ya había otro? Tumbé a uno Tumbé a uno Agarren la lana, güey O bueno, voy a ir Voy a ir a agarrarla Traigo Traigo mucho dinero ¿No contó? ¿Cero? Es que ya llegamos al millón nosotros, güey Ah, entonces sí me contó mi lana, o qué? Que yo traía... Entonces hay que ir... Hay que ir a... Hay muchísima gente, güey Sí Oigan, hay otra zona verde ¿Por qué no intentamos ir allá? Ya se las marqué Eh... Queda... Queda un... 13 segundos, güey 10 segundos, güey Ah, ya, ya, ya Entonces hay que ir a la matadera No, pero ya, ya, ya no puedo hacer nada, güey Ya maté a uno Oh, me mataron Bien Segundo lugar Segundo lugar Buena Buenísima, chaparrito Eh, 12 kills y... Cuatro de los grandes Oye, no puede ser Que no ganamos Que jugada Todos hicimos buenos kills y dinero Qué raro